La Plaza Libertad es el escenario que hemos elegido para presentar este nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos especiales para Bautista Torres que acaba de nacer. Hacemos extensivo este saludo a sus papis Ariel Torres y Romina Miño. La señora Angélica Pérez de Alzugaray cumplió 100 años y las imágenes de su cumpleaños les estaremos mostrando en el próximo programa. Una amiga, Baby Llanos, se repone de una intervención quirúrgica y también la saludamos. La doctora Marimé de Caso tiene doble motivo para estar contenta. Cumplió años el pasado 23 de octubre y también fue su aniversario de casamiento con Julio Soto el pasado 28 y la saludamos. Y finalmente Marcelo Mazo estuvo de cumpleaños. Así empieza este programa y seguimos recordando a Valeria Romero Azar. En marzo de 2010, integrando un contingente de jubilados, viajó a Punta del Este junto a su abuela Negli, mi mamá, la tía Angelita y Susana Rugoloto. Bueno, fue para mí un viaje hermoso que disfrutamos desde el primer momento, desde que subimos al colectivo. Nos reímos todo el tiempo, nos divertimos, nos sacamos tantas fotos desde todo el viaje. Valeria es una persona, una personita muy especial que nos hizo reír todo el viaje, nos hizo divertir. Lo que más me acuerdo de ella era lo incansable que era, nos quedaba quieta un segundo, no nos dejaba, terminábamos de hacer una cosa, nos llamaba, teníamos que ir a otro lado. A la abuela nos la dejaba todo el tiempo, nos fuimos, paseamos, vimos tantos lugares, fotos por todos lados. Era incansable, tenía pilas para todo, no se podía quedar quieta un segundo, no dormía, nos fuimos a todos lados. A la noche, por ahí cuando la abuela, ella quería salir, no la dejaba, entonces me hacía a mí de cómplice, la acompañaba a todos lados, hasta el boliche la acompañé un día, me acuerdo. A la playa, nos fuimos para todos lados, hemos disfrutado un montón, la verdad. Yo con Valeria fue la primera vez que estuve tanto tiempo juntas, tantas horas juntas, así que en ese viaje compartimos un montón de cosas, que hasta ese momento no había pasado charlas larguísimas, me contó un montón de cosas, así que nos unió mucho más ese viaje. Yo disfruté muchísimo, Valeria era una personita muy especial que tenía una chispa especial, siempre estaba dispuesta a hacer todas las cosas, nunca estaba de mal humor, siempre le gustaba todo, no podía quedar quieta un segundo, a la abuela, nos reíamos porque le hizo hacer tantas cosas, nos llevó por todos lados, con Angelita también. Fue un viaje, la verdad, para mí hermoso, a mí me quedaron recuerdos muy lindos de ese viaje. Gracias. Sip, pasé. In my dreams all you time, I never had a bit of a love. Never love like this. I feel this, I feel this, never, never is. ¡Gracias!